HECTA 4-325-101220 Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información para saber lo que pasa más allá de las apariencias. Ya es tiempo de La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de La Llave, el programa que todos los viernes a esta hora hacemos aquí por Radio y Comedios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Actualidad hay mucha, porque últimamente todos los anuncios que tienen que ver con este tema de la cuarentena y la postergación y prolongación del aislamiento obligatorio siempre se vienen andando los viernes, justo. Así que, bueno, es un tema sobre el cual se puede analizar siempre muchísimas cosas. Lo que sí, bueno, estábamos viendo lo que había anunciado el presidente y después las precisiones que dio también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un detalle que a mí me llamó la atención, que tiene que ver con la reapertura de los locales internos de los restaurantes, que van a poder tener hasta un 25% de su capacidad, no más que eso. O sea, si entraban 10, van a entrar 2 y bueno, y va a estar complicado, me parece, ahí, en cuanto a las cifras, las cifras para que un salón de un restaurante sea rentable con un 25% de su ocupación, no creo que sea demasiado sencillo para los dueños poder administrar esa restricción con la que van a tener que empezar a funcionar. Y pensaba en otra cosa también que tiene que ver con restricciones en cuanto a cantidad. Es lo de los aviones, porque esta semana finalmente volvieron los vuelos. Volvieron después de tanto tiempo los vuelos regulares. Ayer jueves fue el primer día en el cual Aerolíneas Argentinas fue la que hizo punta de lanza en todo esto, y la única compañía aérea que puso sus aviones en el aire, ya con vuelos regulares, en este caso a Jujuy, a Ushuaia, a Mendoza y a Tucumán. Fueron cuatro vuelos que se hicieron ayer por la mañana y fue el inicio de esta nueva etapa de regularidad en cuanto a los vuelos. Con un nivel de ocupación promedio que es bastante aceptable, porque ronda el 70%. ¿Y por qué relacionaba esto yo con lo de los restaurantes? Porque los restaurantes solo van a poder recibir clientes hasta un 25% de su capacidad. Bueno, en los aviones no hay restricción de capacidad. En su momento se había dicho que solamente se iban a poder ocupar asientos por medio, no solo aquí en Argentina, sino en todo el mundo, y que el regreso de los vuelos iba a ser así, con una capacidad limitada de pasajeros. Lo que pasó fue que las líneas aéreas pusieron el grito en el cielo, porque dijeron, no, si tenemos que volar con un asiento vacío de por medio, es absolutamente poco rentable, va a hacer que los pasajes se vayan a las nubes, porque va a ser muy caro un pasaje, porque no vamos a poder cobrarlo más barato, y si no vamos a seguir volando a pérdida, y eso tampoco nos conviene. Con lo cual, eso, ahí no se aplicaron las restricciones, y los aviones y los vuelos y las líneas aéreas pueden vender libremente la cantidad de asientos que deseen o que puedan hacerlo. El asunto es que, bueno, aquí en Argentina igualmente las restricciones siguen, porque solamente pueden volar personas que tengan autorización por cumplir alguna tarea esencial, o porque, por ejemplo, tengan que hacer algún traslado por necesidad médica, pueden viajar el afectado y su acompañante, pero no más que eso, y bueno, también personal de seguridad, personal sanitario, y alguna gente que se haya quedado varada en algún punto que necesite regresar a sus hogares, bueno, va a poder hacerlo, pero la cantidad de personas que va a poder volar es estar restringida en cuanto a términos generales. No hay turistas que puedan subirse a un avión simplemente porque digan tengo ganas de ir a visitar a mi tía, a un pariente, o tengo ganas de ir a conocer tal o cual lugar. Con lo cual, ahí el 70% de ocupación que cantaron ya los aviones de Aerolíneas Argentinas en promedio en estos días, tanto ayer como hoy, que hubo algunos vuelos más, es un nivel promedio interesante, pero me parece que no se va a sostener mucho en el tiempo, creo que la tendencia va a ser a que va a ir bajando después del aluvión inicial de quienes estaban con su necesidad de volar insatisfecha, bueno, una vez que lo empiecen a hacer, ya la cantidad de gente que necesita volar va a ser menos, entonces ese índice de ocupación también va a bajar. Y ahí, bueno, va a empezar a tallar también qué pasa con los números de las compañías, porque las otras empresas del sector, que son las low-cost JetSmart y Flybondi, y también la línea aérea de capitales nacionales Andes, todavía están reacomodándose y no tienen el poder económico que tiene Aerolíneas para sostenerse y volar a pérdida. Al menos no lo tienen en sus filiales de acá, porque JetSmart es un grupo económico internacional muy grande y se supone que tiene espaldas para resistir. Y quizá por eso también es, después de Aerolíneas Argentinas, la primera que va a salir a volar. En realidad pensaba volar a partir de hoy JetSmart, desde el aeropuerto del Palomar, como también lo va a hacer Flybondi. Pero JetSmart no pudo volar hoy porque no le llegaron a tiempo las autorizaciones, dice. Así que postergó todo para la semana siguiente, para la próxima semana, a partir del 26, digamos, para la semana que viene, a partir del lunes, van a empezar a mandar sus vuelos. Va a salir con un primer vuelo a Mendoza y luego va a ir agregando vuelos así escalonados. Lo que pasa con Flybondi en este caso es que tampoco le llegaron las autorizaciones, pero no va a volar todavía, sino que va a esperar al mes de noviembre para empezar a activar sus destinos. ¿Por qué? Bueno, porque todavía está haciendo las cuentas de qué provincias son las que van a aceptar que haya vuelos a sus territorios y qué restricciones pone cada provincia, porque hay provincias que exigen un tipo de análisis, otras exigen tener tal o cual permiso, otras exigen cumplir tanto o cuanta cuarentena, con lo cual no hay un criterio homogeneizado de restricciones. Entonces, lo que sucede es que eso determina que sea un poco incierto también el proceso de venta de los boletos para viajar, porque alguien que quiere volar a tal o cual provincia tiene que empezar a averiguar, a ver la suya, qué es lo que le van a pedir, dónde, y alguien que compra el pasaje y no se dio cuenta, luego, último momento, si no cumple el requisito no puede subir al avión. Hay una serie de complicaciones. Hay solo una provincia que dijo que no va a recibir por el momento a nadie ni dijo a partir de cuándo va a abrir sus fronteras, que es Formosa. Otra provincia fue Santa Cruz, pero que dijo que prefiere esperar hasta noviembre para empezar a recibir vuelos, no antes. El resto de las provincias abrió sus fronteras, pero con esto que les decía, con las restricciones que va a haber que cumplir en cada caso y que son diferentes. Así que es todo un rompecabezas ahí de qué pide cada una y cómo se va a poder ingresar o no a esos distritos. Así que, bueno, así está. El regreso de los vuelos fue un poco accidentado, también con algunas cancelaciones, con este tema de muy pocos destinos, muy pocos pasajeros autorizados a volar, con lo cual no va a ser muy diferente el panorama al que se venía observando de antemano con los vuelos especiales. Pero, bueno, los vuelos especiales básicamente los hacía Aerolíneas Argentinas nada más, así que ahora se supone que JetSmart, Flybondi y también Andes, que antes regresaría en diciembre recién, van a empezar a soltar sus aviones y algunos destinos van a cubrir. Para tratar de garantizar un poco más de rentabilidad, lo que están pensando hacer algunas de las low cost es hacer vuelos triangulares, no hacer vuelos punto a punto, es decir, no va a volar un avión de Buenos Aires a Santa Fe y de Santa Fe volver a Buenos Aires. Lo que van a hacer es, de Palomar van a volar a Santa Fe o a Tucumán, por ejemplo, de Tucumán a Salta y después recién van a regresar a Buenos Aires, sea a Palomar o a Ezeiza, porque recordemos que no está habilitado el aeropuerto metropolitano, Jorge Newbery, porque está en reparaciones. Con lo cual, también ahí va a haber todo un reacomodamiento de vuelos y de cronogramas que configura una nueva situación durante la pandemia que va a estar muy lejos todavía de lo que eran los niveles de ocupación y de vuelo y de ventas de tickets antes de todo esto. Así que habrá que ver quién tiene más espaldas también para bancarse esta situación. Las pérdidas en el sector aeronáutico son muy grandes. Tengan en cuenta, por ejemplo, que una aerolínea como American Airlines perdió, acaba de anunciar, que perdió 1.500 millones de dólares solo en un trimestre. Y Lufthansa, la alemana, perdió 1.800 millones de dólares en un trimestre. Aerolíneas Argentinas, en su último ejercicio, tenía proyectado perder 1.000 millones de dólares durante todo el año 2020. Claro, cuando todavía no se contaba con la pandemia. Vamos a ver ahora qué pasa, a cuánto ascienden las pérdidas. Pero en cualquier caso, todos los números que se manejan en este sector siempre son así. Muy grandes, muy monstruosos. Pero bueno, así estamos. Vamos ahora a escuchar un poquito de música. Yo le voy a pedir al señor Gerardo Subirana, a quien aprovecho para saludarlo, que nos ponga el primer tema musical de la tarde. Mariposa de seda, ay, qué destino, redondita y sedosa, aún desatino. Llegas pronto a este mundo y ya te marchas. Pequeñita y fugaz, casi ni encarnas, suavecita y sutil. Ojitos tiernos, llegas para partir sin ver el cielo. Qué salvaje tesoro de la seda. Qué feroz desventura ser tan buena. Blanco y leve sentir de mariposa. Nunca le pidió al sol ser tan valiosa. Y los de oro tejidos con la pena de que un nuevo capullo es su condena. Te robaron el alma y el destino. Se llevaron tus alas y a tus hijos. Ya no comes ni cantas mariposa. Qué castigo más cruel ser tan hermosa. Ni de la danza de vida y de la muerte, cogollito de oro y de simiente. Nadie te describió el azul del cielo. Ni cómo te quitaron hasta el miedo. Mariposa de seda almintada plena. No llegaste a saber de primaveras. Mariposa sutil, frágil, retoñó. No te pudo encontrar ningún otoño. Nadie supo sentir lo que te duele. Ni detuvo la mano que te hiere. Desde el fondo del tiempo y la memoria agitaré tu nombre en esta historia. Te robaron el alma y el destino. Se llevaron tus alas y a tus hijos. Ya no comes ni cantas mariposa. Qué castigo más cruel ser tan hermosa. Te robaron el alma y el destino. Se llevaron tus alas y a tus hijos. Ya no comes ni cantas mariposa. Qué castigo más cruel ser tan hermosa. Nombrarte Lucía, nombrarte Micaela, nombrarte Joana, nombrarte Andrea, nombrarte Bianca, nombrarte Melina, nombrarte Tati, nombrarte Ángeles. Nombrarte Rocío, nombrarte Alicia, nombrarte Natalia, nombrarte Camila, nombrarte Marita, nombrarte Marcela, nombrarte Anaí, nombrarte Laura, nombrarte Carolina, nombrarte Valeria, nombrarte Valeria, nombrarte Diana, nombrarte, nombrarlas. En estos días, donde nos tenemos que quedar en casa, tenés un muy buen aliado a la hora de pagar tus impuestos y servicios. Con Pago Mis Cuentas, pagás cuando querés y cómo querés. Con tu caja de ahorro, tarjeta de débito o crédito. Hay más de 5.000 impuestos y servicios disponibles y podés guardar, revisar e imprimir los comprobantes cuando quieras. Es la opción más simple y la más segura porque te permite quedarte en casa, pero a la vez estar al día con todos los pagos. Ingresá en pagosmiscuentas.com y empezá a pagar tus facturas online. Flow es para vos, para vos y para vos. Si tenés cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgate la app y disfrutá Flow desde tu celular, tablet o compu. Flow. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. En Link sabemos que aunque cueste, este es el camino. Nosotros también estamos en casa. Y desde nuestras casas estamos trabajando para hacerte la vida más sencilla. Para que hoy puedas operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar. Para que envíes dinero de persona a persona. Pagues tus servicios o hagas todas tus operaciones desde banca celular o home banking sin moverte de ahí. Por eso te proponemos un trato. Vos te quedás en tu casa y nosotros te simplificamos la vida. Link. Desde hace 30 años trabajando para hoy. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia, podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites, me avisas. En el ciudad, gestiona tu caja de ahorro gratis desde tu casa 100% online y aprovecha todos los beneficios. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Conoce más en bancocidad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. Para más información, consulta en www.bancocidad.com.ar. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bien, y aprovecho también para leerles algo de información de empresas aquí en la llave. Les cuento que Santander lanzó una nueva línea de inversión para MIPIMES, con una tasa de 30% anual fija en pesos. Con ese fin, se destinarán 10.000 millones de pesos. El plazo será hasta 48 meses y no tendrá gastos de otorgamiento ni comisiones. Los créditos podrán destinarse a la adquisición de bienes de capital y la construcción de instalaciones necesarias para la producción y o comercialización de bienes y servicios. Algunos ejemplos son compra de maquinaria, computación, tornos, equipo médico, equipo industrial, entre otras inversiones. Y líneas también de créditos prendarios para camiones, utilitarios y maquinaria agrícola. Al mismo tiempo, habrá una línea para financiar capital de trabajo, como el pago de salarios o compra de mercadería. Con una tasa anual de 35% fija en pesos, sin comisión y hasta 18 meses de plazo. Los créditos se otorgarán de forma sencilla y ágil. En una nueva celebración del Día del Seguro, el Comité Asegurador Argentino, junto con los presidentes de las cuatro cámaras que lo conforman, dirigieron un mensaje al mercado, resaltando los desafíos que cada uno de los ramos se enfrenta en un año tan excepcional y los resultados obtenidos. Todos enfatizaron la tarea realizada de manera común en múltiples aspectos medulares de la actividad. Asimismo, el evento contó con la presencia de Diego Basturre, secretario de Finanzas de la Nación, y de Adriana Guida, superintendenta de Seguros de la Nación. Por las entidades, disertaron Gonzalo Santos, de la Asociación de Compañías de Seguros, Alejandro Simón, de las Aseguradoras del Interior, Mauricio Zanatta, de la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro, y Mara Betión, de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo. Por último, les cuento que BBVA convocó a jóvenes de entre 17 y 25 años a participar de la quinta edición de mi primera empresa, presentando un plan de negocios de manera individual o en equipo, y esto está vigente y abierto hasta el viernes 30 de octubre. El certamen tiene como objetivos desarrollar, motivar y fortalecer el espíritu emprendedor e innovar a través del aprendizaje y de la creatividad. Los criterios de evaluación se centrarán en el rigor técnico, la creatividad, la sustentabilidad y la viabilidad del proyecto. Los ganadores del concurso en cada categoría recibirán tres premios de 350.000 pesos y tres segundos premios de 150.000 pesos cada uno por cada categoría. En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La llave. Conduce Jorge Luis Velásquez. Bien, y aquí seguimos, son las 18.27. Les voy a contar algo respecto de la música que estamos escuchando hoy y respecto de quién va a ser nuestra invitada y nuestra entrevistada en la segunda media hora del programa. Se trata de la cantante Lorena Astudillo. Habrán tenido la ocasión de escuchar recién en el tema que compartimos antes, que se llama Mariposa de Seda. Esa maravillosa voz de esta cantante. Bueno, Lorena Astudillo tiene un camino artístico ya de hace más de 20 años. Tiene siete discos editados, todos de música latinoamericana. Fue nominada a los premios Gardel en 2018 y también en 2015 como mejor álbum de artista femenina de folclore por sus discos El Cuchi de Cámara y Un Mar de Flores. En 2015 ganó el premio Conex como mejor cantante femenina de folclore. Con ella vamos a estar conversando ahora en un ratito nomás, después de la tanda que vamos a escuchar ahora, que yo le voy a pedirle al señor Gerardo Subirana que gentilmente nos ponga en este momento. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos Conexco, siempre la verdad y la mejor información. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de la quimio en las recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 1.614, provincia, 6.030, Córdoba, 7.435, Santa Fe, 0.807, Entre Ríos, 4.123. Aficiado por Confitería San José, Alverde y Murriondo Mataderos, Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alverde. Informática, Congreso, Avenida de Mayo, 1264, Local 23. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada, 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. Marcelo Romeo, gerente de Marketing y Comunicaciones de Noblex. Pablo Ruiz, gerente de Marketing de Racing. Claudio De Stefano, uno de los pioneros del Marketing Deportivo. Carlos Goyen, ex arquero independiente y hoy responsable de Marketing de Reuch. Son algunos de los celebrities, algunas de las palabras maestras que van a estar presentes en el curso de Management y Sport Business que te dicta Cris Solís. Arranca el 3 de noviembre y si tenés ganas de formar parte, ganas de anotarte, mensaje privado, arroba puro branding en Instagram. Arroba puro branding en Instagram y ahí vas a poder enterarte un poquito más de detalles de lo que es este curso de Sport Management. Bueno, estás invitado, estás invitado a que te sumes. Arroba puro branding en Instagram y ahí te vamos a dar más detalles. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Umfis vamos a cuidarte. En Umfis venís a encontrarte. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Desde que el tiempo es memoria Nos han enseñado mal Nadie nos miró a los ojos Ni nos supo preguntar Cuánto huelen las mañanas Donde canta el ruiseñor Cuando se abren las ventanas Cómo se expresa el amor Mañatado el movimiento Desoído el corazón Educando a sangre y fuego Solo cabe un vencedor Cómo se le enseña al albar Cuánto tiene que alumbrar Cada ser en su silencio Sabe aprender a volar Canta, baila, sueña y anda Canta, baila, sueña y anda al fin Canta, baila, sueña y anda Canta, baila, sueña y anda al fin Niña de los pies ligeros Lleva al aire tu canción Niño de los ojos tiernos Cuida tu alma y tu candor Somos las sobrevivientes Que no han podido quemar Que no han podido quemar Que en tu hoguera se incidere La injusticia y la maldad Canta, baila, sueña y anda Canta, baila, sueña y anda Canta, baila, sueña y anda al fin Todo es posible cuando habla el amor Nada al pajar vuela el mes Lo que el miedo no extermina señores Siempre vuelve a florecer Clama mi corazón por la libertad Canta, baila, suaya y anda Canta, baila, suaya y anda al fin Canta, baila, sueña y anda Canta, baila, sueña y anda al fin Canta, baila, sueña y anda Canta, baila, sueña y anda al fin Bien, son las 18.36, ahí venimos de escuchar otro tema de Lorena Estudillo, de nuestra invitada de hoy, a quien tengo ahora el gusto de saludar. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme, por escuchar. No, por favor, gracias a vos por estar conversando ahora con nosotros, por compartir tu nuevo disco. Yo me acordaba que ya hace como tres años o más, me parece, que habías estado por el programa, ya cuando estábamos todavía en otra radio, por el barrio de Palermo, que habías sido acompañada por tu hija. Ay, sí, vera. Había sido en familia, sí, sí. Tuvimos también una charla muy linda y escuchamos muy buena música. Bueno, y hoy tenés un nuevo disco para presentar, para compartir, y la verdad que es una maravilla, estuve escuchándolo, haces un despliegue de tu voz que es impresionante. Además de que tus composiciones son muy lindas, todas. Bueno, muchas gracias. Estoy con Bebé, nueva, porque, viste, Crisálida, el séptimo, séptimo disco, que es mejor que sea hija, mujer y no hijo, varón, ¿no? Que no sea el séptimo y no hijo, varón. Así que, muy, muy contenta y muy emocionada, porque la verdad que escuchar lo que va cosechando, ¿no? Esto que me contás, o estas impresiones, es como llegar a destino, ¿viste? En esto, en nuestro camino es así, es como llegar a destino. Es decir, bueno, llegó, ya se está escuchando, ya puedo descansar. Así que, bueno, eso, estoy muy contenta con este nuevo material, todo de canciones mías, nacido en pandemia, con lo cual tiene un plus de dificultad, pero, bueno, también de triunfo. Claro, claro. Y sí, uno, si uno presta atención a las letras y escucha con detenimiento, ahí hay mucho, ¿no? De lo que tiene que ver con este contexto en el que estamos viviendo. Todas tus letras, y hay muchas referencias, me parece, a cómo vamos, de alguna manera, sobrellevando esta angustia y esta situación de todo este tiempo complicado. Sí. Vos sabés que este disco empezó como, bueno, en realidad no empezó como disco, empezó como canciones, así, a nacer a fines de 2017. Arrancaron, ¿no? Estaba bajándome del cuchillo de cámara. O sea, cuando se hacen discos y se hacen producciones, ese disco fue un disco que produje muy grande, muy trabajoso, muy bello. Así como una concepción académica de la música folclórica, juntando la obra del cuchillo de Isamón con la orquesta de cámara, ¿no? Y si hay algo que tenemos que aprender, los que hacemos este camino y estamos en el camino del arte y siempre queremos buscar cosas, es largar lo que, o sea, tenemos que soltar lo que estamos haciendo. Y despedirnos. Y despedirnos. Y a veces esas despedidas son durísimas. No te podés eternizar en algo que, cuando llega al público un disco, para mí ya tiene tres años de trabajo. O sea, que en realidad yo me empiezo a despedir ahora de ese material. Y un poco eso fue, y empecé a escribir y me fui, bueno, viajé por el mundo a llevar estas canciones y demás. Cuando las escuchamos ahora con la coproductora conmigo, que es Connie Meynero, y escuchamos Crisálida, la canción, Crisálida, nos pusimos a llorar las dos porque estábamos en pandemia, con los barbijos. Cuando decimos, Crisálida, parece que está escrita, como vos me decís, ¿no? Ahora, como si voy a quedarme quietita, bien resguardada del sol, hecha un ovillo hacia adentro, así se duerme el dolor, ¿no? Y todo lo que implica el guardarse y el, bueno, el darse tiempo y el resguardarse. Pero son canciones que no fueron escritas en pandemia, pero, bueno, se resignifican fuertemente en este contexto, ¿no? Tan clasificable como estamos viviendo y, bueno, que vamos... Por eso decidí también sacarlo. Me pareció que era, frente a la caída de esta situación, yo tenía toda una planificación completamente diferente a la que sucede hoy. Pero decidimos redoblar y sacarlo. Con todos los dispositivos diferentes, ¿no? De todas formas diferentes, pero sí, sacarlo igual y que llegue igual. Claro. Porque ya desde principios de este mes de octubre ya está en las plataformas de streaming musical, ¿no es cierto? Sí. Lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, se llama Crisálida y lo encuentran bajo mi nombre porque en Crisálida hay varios materiales. Así que esa forma de la naturaleza ha deslumbrado a mucha gente. Pero, bueno, buscan por Lorena Estudillo y van a encontrarse también en iTunes, en todas las plataformas, en todos lados. Hay un video también. Pero además se viene la presentación ahora en México. Claro. El 21 de noviembre en Café Vinilo vamos a hacer una presentación en vivo. Así que pueden visitar mi página si quieren adentrarse un poco para estar con nosotros. Va a estar la banda completa. Vamos a ser humanos ahí haciendo música. Que extrañamos horrores juntarnos a tocar y a hacer música real. Es muy emocionante. Tuvimos hace, no sé, 15 días ya el primer ensayo porque no veíamos la hora de juntarnos. Así que, bueno, estamos ahí preparando todo este material para compartirlo. Eso, tener una hermosa cita con el público. La idea es que se va a transmitir por streaming en el mismo momento en que van a estar tocando ahí. Estamos ahí en esas disyuntivas. Porque yo no me sale decir las cosas como no son. Pero como se sufren mucho los cortes de transmisión, estamos viendo la alternativa de que ya cuando salga, va a ser, sí, lo que nosotros necesitamos, que somos animales de en vivo. Yo soy animal de escenario. Que sea realmente un concierto que sea así exacto como sucede, tocar de verdad en vivo. Lo que aún no sabemos es si efectivamente será transmitido exactamente en ese mismo momento o en diferido. Porque lo que queremos es garantizar que va a ser una buena imagen, un buen sonido, una... No va a haber esos cortes que, bueno, ya vimos mil veces que las plataformas se caen. Entonces, quien decida acompañarnos va a saber que no se va a cortar. Eso, salvo que se le caiga la internet de la casa o se le corte la luz, no se va a cortar. Claro, claro. Ese es un problema que todos tenemos, que la internet en algún momento del día siempre te empieza a fallar un poquito y las cosas... Claro, eso sí. Pero bueno, desde nuestro lugar va a ser con la mayor calidad y, bueno, un concierto ahí en vivo tocando. Y, bueno, y desgranando las doce canciones. Va a ser exclusivamente de un concierto trisálida. Con la banda completa, con Imeinero en el piano, Lucas Sommer en el contrabajo, Gaspar Tittelman en la percusión y Sebastián Castro en la guitarra. Así que vamos a estar todos ahí. Bien, esto... ¿El 21 a qué hora lo tienen previsto? 21 horas. El café vinilo, qué lindo volver a escuchar hablar del café vinilo que recupere actividad y que... Su forma, claro. Su forma, sí. Es un lugar, es una casa querida para mí. De hecho, tenemos... ¿Sabés una cosa? Un detalle. Yo tengo una ecualización que tiene mi nombre... Como, ¿viste? Cuando un artista va muchas veces a un lugar y le hacen un postre, ¿viste? Postre... Sí. Yo tengo la ecualización ya seteada. Tantas veces que fui a tocar a café vinilo, ya está seteada mi ecualización que dice Astudillo. Así que te doy y se atarto el sonido armado para mí porque ya saben cómo suena. Eso es hermoso. Es un lugar para mí muy querido y, bueno, acompañarles en este momento también para que esa sala siga viva, que merece estar viva, porque nos dio lugar muchísimo. Va a ser distinto, ¿eh? Porque hay toda una sorpresa. No está en el escenario la... Ahí va a estar como... Tiene otra disposición, está así todo como una reinvención. Bueno... Sí. Así que, bueno, nada, vengan. Vengan a verlo. Así que a través de mi página pueden encontrarse con la información. Claro, porque hay que ver a través de dónde se compran las entradas, cómo... Claro, por eso, en mi Instagram, Lorena Astudillo, guión bajo oficial, también encuentran datos y todo esto para poder... Me encantaría que me sigan también por Instagram, que son las formas en las que nos encontramos. Así que, bueno, vamos a estar el 21 de noviembre ahí haciendo esta música. Lorena, te pido un favor. Espérame nada más que un minutito ahí en línea. ¿Cómo no? Puedo escuchar una tanda muy cortita y ya seguimos conversando aquí en La Chave. ¿Cómo no? En estos días, donde nos tenemos que quedar en casa, tenés un muy buen aliado a la hora de pagar tus impuestos y servicios. Con Pago mis cuentas, pagás cuando querés y cómo querés. Con tu caja de ahorro, tarjeta de débito o crédito. Hay más de 5.000 impuestos y servicios disponibles. Y podés guardar, revisar e imprimir los comprobantes cuando quieras. Es la opción más simple y la más segura porque te permite quedarte en casa, pero a la vez estar al día con todos los pagos. Ingresá en pagosmiscuentas.com y empeza a pagar tus facturas online. Flow es para vos, para vos y para vos. Si tenés cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular, tablet o compu. Flow. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. En Link sabemos que aunque cueste, este es el camino. Nosotros también estamos en casa. Y desde nuestras casas estamos trabajando para hacerte la vida más sencilla. Para que hoy puedas operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar. Para que envíes dinero de persona a persona. Pagues tus servicios o hagas todas tus operaciones desde banca celular o home banking sin moverte de ahí. Por eso te proponemos un trato. Por eso te proponemos un trato. Vos te quedás en tu casa y nosotros te simplificamos la vida. Link. Desde hace 30 años trabajando para hoy. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información ingresá en bancoprovincia.com.ar El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites me avisás. Trae tu cuenta sueldo de Ciudad y aprovecha nuestras tasas preferenciales en préstamos personales para usarlo en lo que necesites. Ayudarnos. Lo mejor es ser vecinos. Conoce más en bancocidad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto de valuación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bien. Ya seguimos conversando con Renan Astudillo. Renan Astudillo, nuestra invitada de hoy. Escucho un eco ahí que me... ¿Cómo? ¿Me escuchás bien vos? Te escucho perfecto. Ah, buenísimo. Porque esto de la tecnología de lo que hablábamos antes, viste, la internet y todas esas cosas, a veces también nos juega malas pasadas. Y por momentos, como yo estoy conectado también por Skype en este momento ahora, hay como a veces un eco que se superpone mi propia voz. Y se complica un poquito. Pero bueno, acá estamos todos bien y contentos. Y me había quedado pensando en lo que decías antes respecto de soltar, ¿no? De soltar la obra en el momento en el cual llega al público. Y bueno, y vos ahora con Crisalida, ya estás también en ese proceso. Porque ya sé que estás trabajando ya en la producción de otro disco nuevo. Con composiciones tuyas y con la participación de más gente. ¿Cómo es ese proyecto? Mirá, tengo dos cosas. Y el que me está llamando ahora más, tengo un disco ya armado, nuevo, tiene un título, tiene una dirección y tiene un propósito. Pero ¿sabés qué me está llamando más? El otro proyecto, que es el que me despierta a la mañana. Yo tengo como llamadores matutinos. Soy completamente mañanámbula. No soy noca ámbula. A la noche caigo como un tronco. Pero me estaba despertando el libro. Yo, la filosofía del cantar, estoy escribiendo, pero desde la perspectiva filosófica, ¿no? Tanto desde técnicas, el canto, ni nada de eso, porque eso hay miles y muy bueno. Pero sobre el pensar, el cantar, la cuestión, estoy como enamorada de eso. Me siento un poco filósofa. Estoy tratando de encontrar como lo esencial de esos aspectos del canto. Del cantar. Así que estoy como muy motivada por eso y con muchas cosas que todo el tiempo digo en mis clases y que ahora las anoto y sobre eso lo escribo. Y buscándole, tal vez, eso supongo que será un material cocción lenta y que me va a dar mucho tiempo de sosiego, ¿no? Cuando estoy creando o en procesos, tengo cierta tranquilidad. Porque estoy construyendo algo. Cuando no lo tengo, nada, estoy más conflictiva. Pero, bueno, y el disco también ya está, sí tengo todos los temas porque Crisálida es una parte de una producción mucho más grande de temas. Entonces hay como quince temas que están ahí y espero seguir escribiendo canciones. Así que, bueno, estoy también. El próximo disco va de nuevo de propia autoría, aunque nunca tengo garantías para dónde voy a salir, ¿no? La verdad que es como lo que vos decías, yo lo que tengo cierto es lo que dejo. Eso me queda clarísimo, qué es lo que suelto. Lo que dejo me queda claro. Ahora, qué va a venir, nunca sé. Qué es lo que muchas veces se sale. Como en este proceso de Crisálida yo salí sin saber ni dónde estaba parada. Qué venía después de eso, ¿no? Desde esa propuesta que además fue muy, como rutilante, por decirlo de alguna manera. Lo presentamos en La Ballena, Azul, en La Usina, en los grandes teatros de distintas provincias. Y, bueno, soltarlo para no tener ni la propia huella ni lo que sigue. Fue todo un desafío, pero bueno, acá estamos con nuevo bebé. Y respecto del libro que estás escribiendo sobre la filosofía del canto, si tuvieras que elegir un concepto filosófico alrededor del cantar, ¿cuál destacarías en este momento? Mirá, en principio los tiempos verbales las preguntas. Por eso hablo de filosofía. ¿Dónde cantar? ¿Cuándo cantar? ¿Para quién cantar? ¿Qué cantar? ¿Para qué? Todo eso son todos conceptos que empiezan a abrirse. Que eso implica la relación con uno, la relación con el otro, la relación con el pasado, lo atávico, todo. ¿Y sabés qué uso? Verbos. No voy a usar sustantivos. El sustantivo es una cristalización. Mi canto, mi sonido, mi yo. El yo diluido también. El yo también habrá cosas psicológicas, ¿no? El yo es una imagen. Y muchas veces se adhiere la sonoridad. No la sonoridad. Lo que uno conceptualiza como el sonido se adhiere el yo. Y a mí me interesa otra cosa. El yo, tal vez me fui un poco, ¿no? Pero es como, ¿sabés? Cuando se habla del yo, mi estilo, mi identidad, mi... Y uno se agarra como un palo, se aferra y en realidad lo que yo quiero es proponer la fluidez. Porque si hay algo que fluye es la sonoridad. Que no deja de ser un movimiento. Esto te lo tiro sin saber bien para dónde vamos, ¿cierto? Pero un poco los conceptos con los cuales estuve jugando en estos días sobre la fluidez, el andar, el cantar. Usar los verbos. Porque el canto se produce cada vez que uno inspira. Y decime si eso no es algo variable. Lo más variable que existe es que esté como tan cercano y adherido a una respiración. Es algo que permanentemente se transforma y camina con uno, ¿no? Bueno, un poco de todo esto y muchas cosas más. Y que, bueno, muchos años de dar clases, de dar talleres, de dar experiencias expresivas. La expresión, redefinir el canto desde un lugar expresivo. No interpretativo ni estilístico. La expresión como lo que uno necesita sacar de adentro. De tal, descubrir eso. Para cantar uno tiene que descubrir qué necesita decir. Y después encuentra la forma. Bueno, eso. Entre otras cosas. Muy interesante, muy lindo. Y bueno, y muy coherente además con tu propia forma de trabajar, como decís. Por otro lado, dejar que fluya y esto de no saber para dónde va el proyecto, lo que viene, ¿no? Sino que es apenas una indicación, pero no tenés un sendero prefijado. Entonces ahí va fluyendo y avanzando. Claro, porque si no, no hay creación. Eso yo lo descubrí hace muchos años y es lo que más me cuesta. Ese vacío que me quiero morir, porque sé cuándo me quedo con las manos vacías y no sé para dónde voy. Pero entonces sobre esa nada, hay una canción en el disco que se llama La Nada. Que justamente esa relación con algo que viene por detrás, te viene como un perrito, ¿viste? No como un perrito, es un animal más atemorizante que viene por detrás a morderte, a obligarte a salir esa inquietud, esa cosa que te viene persiguiendo y uno sigue hacia adelante y va como velando, ¿no? Esa vislumbre de la muerte, en realidad, de aquello que aparece, entonces escribís, escribís, hacés, pero no sabés qué, no sabés lo que va a venir, como nada en la vida. Eso no es una novedad, uno no sabe lo que le va a pasar. Y en ese azar va creando, y como a mí me gusta decir esto, me lo digo muchas veces. Digo, uno no tiene que seguir primero ni el propio camino. Es más, lo que más tiene que evitar es el propio camino, el que ya marcó. Si no, salir ahí al campo y a ver qué onda y para dónde sopla el viento. Por ahora entro en la música porque no tengo otro talento, digamos, en eso. Pero si no, saldría a dibujar, haría otra cosa, pero tengo dos manos izquierdas, no soy, siendo diestra, ¿no? O sea, no tengo habilidades más que esto, ¿no? Cantar y escribir. Bueno, no, pero por suerte cantás y lo haces muy, pero muy bien y también compones muy lindo. Y nada, eso, escuchar tu música siempre es un gran placer. Y lamentablemente se nos va terminando el tiempo. Yo te voy a despedir y agradecerte esta charla. Y desearte, bueno, mucho éxito con Crisálida y con los proyectos que vengan. Ya seguiremos conversando cuando haya más novedades. Que así sea, que siempre esté este motivo para volver a encontrarnos y crecer, ¿no? Así que muchas gracias, un placer conversar con vos. Te mando un beso, gracias. Igualmente, igualmente. Era la cantante y compositora Lorena Estudillo, de quien estuvimos escuchando hoy su música. Y nos vamos a despedir también escuchando un tema más de Lorena. En este caso, el tema resiliente, que también tiene una letra que bien podría estar aplicada a cómo vamos soportando y sobreviviendo a esta época de la pandemia. Gracias a Gerardo Subirana en los controles. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en La Llave la semana que viene. Chau. Cuando el dolor estalla, hay que irse lejos, perderse en la distancia, ponerse viejo. Y nos vamos a dar un beso, perderse en la distancia, ponerse en la distancia, ponerse en la distancia, ponerse en la distancia. Y nos vamos a dar un beso, ir solo con lo opuesto, abrir el mundo. Cuando el dolor estalla, se acaba el tiempo.